Nos vamos a Francia, nos vamos a la ciudad de París, allí el titular de la Procelac, Carlos Gonela, se reunió en las últimas horas con legisladores franceses, les pidió colaboración en la causa en la que se investiga el lavado de dinero de un banco de la República Argentina, informe de nuestros enviados especiales. La hipótesis de la Fiscalía es que el banco administró en el mercado financiero mundial capitales de procedencia delictiva, eludiendo los controles estipulados en materia de lavado de activos. Autoridades de la Procelac encabezan en París varias reuniones, una de ellas con el titular del Banco Central de Francia y también con legisladores de ambas cámaras del Congreso en un intento de buscar la verdad sobre el lavado de dinero en la causa BNP Paribas. La reunión de hoy también fue muy importante teniendo en cuenta el prestigio de la autoridad que nos recibió, el señor Christian Noyer, presidente del Banco Francés, como si fuese el Banco Central de la República Argentina, que tiene facultades de supervisión, sobre el sistema financiero de Francia, para destacar la recepción, la buena predisposición para escuchar y la inmediata apertura o aceptación de esta entrevista gestionada por la Embajada Argentina aquí en Francia. Escuchar en el caso atentamente, nos hicieron saber que ellos siguen con mucha atención el resultado del proceso judicial que se sigue en Argentina, teniendo en cuenta que el banco investigado es un banco que integra el sistema financiero francés y la autoridad de supervisión que hoy visitamos, integra a su vez el Banco Central Europeo. Nosotros sostenemos que el BNP Paribas ha infringido normativa de prevención antilavado y nuestra propia normativa para fugar divisas, teniendo en cuenta el compromiso público, político que tiene el Estado de Francia para mitigar los riesgos que se derivan de las infracciones financieras que permiten el lavado de dinero. Entonces, bueno, ellos siguen con mucha atención en este caso. La Fiscalía Interviniente es la número 49, actualmente a cargo de la Fiscal María Paula Azaro. Además, la Fiscalía recibe la asistencia del Fiscal de la Procuración General, Horacio Asolín, y el titular de la Procelac, Carlos Bonela. Ha sido muy importante la apertura y la recepción de varios funcionarios de alto perfil en Francia. Ayer, con una colega que cumple más o menos las funciones que cumplimos en Argentina. Hoy, con el ni más ni menos que con el presidente del Banco Central. En lo que queda de la semana, con dos legisladores de distintas fuerzas políticas. También el presidente de la unidad de análisis financiero, que vendría a ser similar a la UIF nuestro. Para nosotros, teniendo en cuenta estas reuniones tan importantes, el objetivo se está cumpliendo, se está cumpliendo bien, ¿no? El hecho de que se nos escuche, el hecho de obtener distintos tipos de compromisos, ya es un... lo evaluaremos como muy positivo.